Puedo sentir tu calor de nuevo, tu piel me quema es como fuego Y yo, miro tu rostro y se va, mi alma contigo queda, yo no sé si volverá No sé qué pasó, moviste mi cielo y el suelo que hoy quedó sin aliento Al verme reambular buscándote, sigo imaginándote, pensándote